Entre los versos, entre los libros Bueno, tengo el gusto de estar con una amiga chiquita, con Samantha Gray Realmente me encanta mi Sammy que hayamos podido finalmente encontrarnos Bueno, yo encontrarte a ti mi amor No, la verdad encantada, me dijeron es que mariela ya, de una, sí Qué linda Samantha, pues yo sé que no han sido meses fáciles para ti ¿Cómo te sientes ahora? Bueno, seguimos en las mismas, pero ya se ha hecho algo del diario vivir O sea, al principio sí era más difícil porque es como que no terminas de encajar ciertas cosas Pero a pesar de que ahorita igual sigue siendo difícil en el sentido de que sí me cuesta Tengo mis momentos malos, ya es algo con lo que llevo día a día Los trámites son algo del día a día y ya Claro, ahora, durante toda tu vida estuviste acostumbrada a estar con tu mami al lado, con Sharon Y ahora que no está, ¿de qué manera lo llevas? ¿Tú has asumido un poco el papel de Sharon? Porque dicen que cuando alguien tan querido se va Hay gente pues como que toma totalmente la actitud de esa persona Sobre todo pues cuando se va al cielo, ¿no? ¿Te sientes un poco Sharon? Bueno, o sea, creo que nadie va a poder tomar ese lugar, nadie, jamás Y me incluyo en ese grupo, no creo que jamás pueda ocupar ese lugar Pero sí trato de ser, o sea, de guiarme como ella me enseñó Siempre llego al canal y le sonrío a todos los chicos Porque así me enseñó mi mami, cada vez que yo la acompañaba a algún lugar Ella llegaba sonriente, apurada, loca como siempre, pero llegaba sonriente Yo siempre digo, yo llego tarde, pero Sharon me ha ganado ¿O no? Sí, un poquito Un poquito, dice la otra, un poquito No es que lleguemos tarde, los demás se adelantan Ah, ok, ok, ay Dios mío Igualita la mami, igualita Oye mi amor, pero de todas maneras, cuéntame de tu vida ¿Estás enamorada? ¿Cómo estás anímicamente? ¿Cómo estás, Samantha? Bueno, ahorita no estoy con nadie, estoy sola ¿Y has estado con alguien alguna vez? Eh, que me han molestado, así por una relación seria, seria de bastante tiempo, así, no ¿Nunca? No ¿O sea que eres virgen? Sí Uy, que linda, de verdad Sí ¡Qué linda! Ay, mami sí, era como que, pero desde los, creo que 14, 13 años Ajá, ajá Me dio una conversación súper fuerte A ver, ¿qué te dijo? No, no, estoy censurado No, pero ¿qué te dijo? O sea, como que no puedes estarle regalando a todo el mundo O sea, tienes que ser alguien que valga la pena Sí, desde chiquita a mi hijo Aparte que para mí me costó bastante Porque me estuvo igual joven y todo Entonces, no, siempre me inculcaba Aparte que era súper celosa Medio veía que salía mucho Ya, ya, ¿dónde es que estás yendo con quien vas? Siempre fue así, la verdad Entonces, no, en ese sentido Sí me cuidó bastante Y me enseñó bien las cosas Porque, este A pesar de que al final se encontró con un mal hombre Igual siempre me mostraba Cómo en sí eran Que encontrarse un mal hombre en cualquier momento Era muy fácil Claro, claro que sí Mira que tu mamá sabía tanto de la vida, ¿no? O sea, era una mujer que había pasado por muchas cosas Y realmente lo que ella quería era proteger a Samantha Aparte que también más peladita Yo era un patito feo, ¿no? Ah, nunca, nunca No, en serio Tipo 13, 14 No, fueron mis mejores años, la verdad No, no Pero, ¿cómo cambiaste amor? Era ahora un cisne maravilloso Sigo cambiando, sigo cambiando Sí, ay, qué linda Sí, no, la verdad Y aparte que a mí me molestaban mucho los niños Pero no en el sentido de que Ay, me gusta Y tu mamá y no sé cuánto Entonces, es muy difícil conseguir a alguien ¿Por qué? ¿Que te hacían bullying con eso? Sí, bastante Por ejemplo, ¿qué bullying te hacían? Ah, porque Y tu mamá tiene ese cuerpazo Y tú, no sé qué Y yo, ¿en serio qué dices eso? El ego Ah, ¿en serio? Sí, pero después ya fui creciendo Y fui entendiendo O sea, más chiquita era como ¿Pero por qué mi mamá sale en bikini? ¿Por qué? No entendía Luego ya fui creciendo Y yo veía que mi mamá Era una persona en casa Con sus batas Cocinando Haciendo la comida para todo el mundo Para las familias Y en televisión En las revistas Era alguien diferente Y entendí Que eso era marketing Era su producto El que ella vendía Y el que ella quería Y el que le funcionó ¿Y tú qué quieres vender? Quiero vender papas La verdad Quiero vender Mi talento en sí Ya Sí, quiero Porque Al principio me decían No me gusta la televisión Y yo solo bailaba Pero ahora sí me gusta No me gusta Me encanta No me gusta O sea, es una cosa así Como una dicotomía ¿No? Sí O sea, tú querías hacerlo Pero no lo querías hacer Me daba vergüenza Siempre he tenido vergüenza Y qué van a decir Y todo el mundo Y me van a preguntar Entonces Pero ahora sí quiero O sea, siempre me ha gustado Siempre he tomado cursos de todo De baile De actuación De canto De piano De guitarra Ya no me acuerdo de nada Pero no me entiendes Ah, no pues Si todavía le haces quedar bien A Yesenia Mendoza Pues Pero no O sea, bailando Bailando sí Bailando sí Este Canté Actué Y todo ¿Sabes que yo hice un dúo Con tu mami? ¿En serio? Está en YouTube Vamos haciéndolo Amiga, tengo el corazón herido Dale tú No me la sé No sabes cantar nada No, Samantha No, esa no me la sé A ver, a ver ¿Qué sabes cantar? Eh, no sé A ver, dime A ver No, dime tú De qué se pasa Porque yo me la sé todas No, eh No me sale con algún reggaetón Ñaña Porque ahí sí me quedo Tengo que entrar de Audi A ver, dale No, no, no Mentira, mentira A ver Estas tres notas Son para ti Bueno, porque Audi no canta No, mentira No, es que no canta El rapea El rapea ¿Quién le ha dicho que Audi canta? Él me dijo a mí ¿Quién te ha dicho, Mariela, que yo canto? El rapea Claro, soy el mejor Me retó Se me relojó No, no, el rapea Es lindo, Audi Bueno, y entonces Cántame algo Quiero saber Quiero ver si cantas A ver Porque gente, que baila, baila Y baila maravilloso Tu mamá nunca pudo bailar como tú Pero tú, no sé si cantas A ver, una canción Una ranchera que sale fácil Uy, las rancheras son las más difíciles Pero bueno La que me gusta de mi mamá Que era ranchera Era El príncipe feliz Que fuera Noela A ver Uy, no, me da vergüenza A ver, eso es porque listo fuera A ver, dale, Sammy Te conocí, me enamoré Qué loca fui Serían tus ojos que me miraron con frenesí Sería tu boca que me provoca Serían mis sueños de niña tonta que me ilusionan Tienes la sensualidad de tu mami Eso es lindo, amor ¿Cómo quieres que es el hombre que se case contigo? Un paciente ¿Cómo él? ¿Cómo él? ¿Cómo él? Paciente Muy paciente ¿Por qué? Porque yo soy súper dispersa Ajá Me gusta hacer muchas actividades Aparte que hago muchas actividades Y también soy Muy Fosforito O sea, me dices algo Y es como que Yo soy súper prendida en ese sentido Tengo un carácter súper fuerte Yo te he visto brava Yo te he visto brava Tengo un carácter súper fuerte Claro, por supuesto Entonces, sí Necesito a alguien que me Pero tranquilice al mismo tiempo Y aparte que Acepta a mi ñaño Y nos quiera así los juntos Porque venimos en combo Venimos en combo ¿Tú eres la mamá de tu ñaño ahora? Soy la hermana mayor Siempre he sido su hermana mayor Siempre Por ejemplo Si mi mami se iba de viaje Yo iba a ver siempre por el bebé O sea, obviamente no es lo mismo Porque ya no va a volver Pero en el sentido de que Le digo Yo soy tu mamá No es así Él sabe quién es su mamita Todas las semanas Recordamos a mi mami Vamos al jardín Que es el cementerio Le decimos que es el jardín para la mamita Nos ponemos flores Pero en sí Yo siempre lo voy a guiar Le voy a decir que está bien Que está mal Porque no es siempre engreirlo Sino también guiarlo Y este En ese sentido Creo que Voy a estar presente Es una actividad de mamá Pero sin embargo No quiero reemplazarla Quiero que siempre recuerden En su corazón Quién es su mamá Y qué cosas grandes hizo Porque mi mami hizo bastante Bastante No, pues su mamá fue un ícono En este país Entonces ¿Cómo quitarle eso a mi ñaño? Que el más grande Sepa quién fue su mamá Y sentirse orgulloso Claro Era una mujer de rating Siempre Como siempre se lo decía ¿Cómo fue ese día, Samantha? Ese día yo no estuve ahí Yo no estuve con ellos Yo estuve Yo me había regresado Justo ese Habíamos pasado fin de año juntos Se fueron a hacer otros shows Y yo ya el 3 Me regresé Porque tenía una actividad acá Siempre he sido muy independiente En mis cosas Y me regresé Porque tenía una reunión De la compañía de danza De Yesenia Y mientras estaba en esta reunión Este Me llaman Y al principio me habían dicho Que había sido un accidente Y yo Quería que me expliquen Porque obviamente Soy muy independiente Pero tampoco para hacerme cargo De una clínica Así completamente Y quería saber Para pedirle ayuda a mi papi Si podía pedirle su tarjeta Dinero Que tenía que llevar Este Llamar al doctor de mi mami ¿Quién te llamó? Me llamó la licenciada Sonia Ramos Ya ¿Quién es ella? Es una amiga De Que justo donde estábamos pasando Fin de año Y solo me decían Que fue un accidente Me decían Solo vente Vente rápido Ven Ven Y era a la una y media De la mañana Y recién a esa hora Tuve que conseguir Cómo regresarme Allá Porque yo no manejaba Así millón Y peor en carreteras Y de noche Entonces Conseguí como ir Llegué Dos y media Tres De la mañana Y en medio camino Me dijeron Que mi mami había fallecido Ya Fue justo En el desvío Justo antes Del desvío De San Pablo Y como para seguir A Santa Elena Y este Me llamaron Me dijeron Tu mami falleció Y ahí obviamente Ya exploté Exploté Porque ya para eso Todo el mundo me decía Mi sentido pesa Me lamentamos mucho La pérdida Me llamaban A decirme Dime que es mentira Y yo no sabía Que estaban diciendo Aparte que Siempre se congestionan Tantas cosas Y hay tantas cosas Que son mentiras En verdad Yo no quería creer Y decía No mi mami está bien Mi mamá está bien Y Ya cuando me llaman Y me dicen Eso obviamente Y si ya exploté Y Luego fue como Ok mi mami Mi ñaño ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Me sequé las lágrimas Porque no entendía No entendía nada Y Ahí es cuando me llaman Y me dicen Tu mamá está en la morgue Pero el bebé está acá En San Pablo Conmigo Me llama la licenciada Y el bebé está en San Pablo Conmigo Venga que Aquí es este hombre Y Está como loco Y yo En ese momento justo Me hubieran sacado las lágrimas Y tuve que decidir O sea Era o irme a ver a mi mamá Que en verdad No podía hacer nada Yo ya no podía hacer nada O ir a ver a mi ñaño Porque Ya el hecho De que me hayan dicho Que esto me estaba Como loco Ya para mí fue como que Un No sé Algo que me llenó De tanta desconfianza Y tuve Y obviamente Fui a ver a mi ñaño En ese momento Y ahí ya comencé A entender un poco La situación Que Que hayas Se había servido el control Y me puse a leer Con el fiscal Y todo Y desde ahí Empezó todo El proceso Y el Fuencito Todo ¿Qué tú crees que pasó? Yo creo Que una vez más Él Está Yo así como creo Que estaba tomado Él siempre fue agresivo Y Se le pasó la mano Le pegó demasiado La dejó mal En la carretera Y Mi mami Cuando Este Pedía ayuda Y como estaba mal Por los juepes Y demás Allí la atropelló Dime una cosa Sammy Tú Tu mami Definitivamente Todas las conocimos Tu mamá no tenía vicios De lo que yo me acuerdo Nunca Ella llegaba No tomaba Ni fumaba No tomaba Ni fumaba No sé si habrá tenido Muchos amores Porque No lo sé Ella nunca comentaba Su vida privada Pero como eras tú Como hija Cuando ella tenía Un novio O una pareja ¿Eras muy celosa? No la verdad no Porque mi mami Como te digo Siempre O sea tú mismo dijiste Siempre fue muy hermética En ese sentido Muy hermética La parte familiar Era de la casa para adentro Y las cámaras Era otro mundo Entonces Ahora se sabe un poquito más De tu mamá Más bien por ti Porque si era por ella No se sabía nada Era solo Sharon En el show Bueno se supo un poco más Cuando apareció este hombre En la vida Porque ahí todo el mundo Sabía O sea ya cambió Un poco más la vida Ya las cámaras Iban a nuestra casa Que antes no pasaba Antes no pasaba Entonces Cuando este hombre Llega a nuestra vida Cambia completamente Y tú también querías ser hermética Como era tu mamá Sí Toda la vida Siempre Porque mi mami Como tú dijiste Tuvo varias O sea Tuvo algunas relaciones Pocas Pero Tuvo una muy larga De un tiempo Que nadie supo Y yo Este Era ¿Lo querías él? Sí Bastante Porque Mi mami siempre fue Como que Pero yo tengo una hija Tienes que respetar Y siempre fueron muy respetuosos Muchos carines Yo incluso He hablado Ahora último Con las personas Que han pasado Por nuestras vidas Como digo Muy pocas Este Pero Pero en ese sentido Siempre he respetado Porque es la decisión De mi mami Incluso así fue Al principio Con este señor Yo al principio Incluso que se presentó De una mala manera Porque yo no sabía Se presentaron ante las cámaras Fue todo un caos Pero por Este Por apoyar a mi mami Di la oportunidad Nos fuimos de viaje Incluso Y todo A Nueva York Y Y yo estaba muy normal Porque yo Mi mami incluso Me iba a elegir Si quieres puedes vivir conmigo O puedes vivir con tus tías No tengo ningún problema Y yo decidí vivir con ella Aceptando esto Comprendiéndola Y tratando de De acompañarla En esto Pero Y yo era súper normal Abierta Completamente Perfecto Hasta el primer día Que le vi pegarle a mi mami Y ahí todo cambió ¿Qué hiciste ese día? Ese día Yo llamo en 1911 Fue la primera vez Que la estuvo preso ¿Y qué te dijo tu mami? Mi mami se enteró Después Que yo había llamado Porque nadie se había pensado Que algún vecino había llamado Y yo obviamente le dije Ese momento En ese momento le dije Mami ¿Qué está pasando? O sea No puede permitir Esta es nuestra casa Y usted se quiere ir Porque siempre era Cada vez que le pegaba Nosotras nos teníamos que ir a la casa Y esa casa Es nuestra Desde hace Varios años atrás Desde que tengo memoria Que salimos de Durán Nos fuimos al centro de Quildar Y ahí la primera casa Que sí que tuvimos Fue ese departamento ¿Por qué tu mamá se enamoró tanto? No se enamoró Estaba más que un miedo Lo que pasa es que él Andaba O sea Primero Estábamos en un mal momento Porque mi mami estaba invirtiendo Justo allí Nuestra familia Se enfermó Y Un bajón económico Que suele pasar Yo estaba en mi último año De colegio y todo Y este señor aparece Y le prometió Ponerle a la productora acá Que llevarse a la tele al mundo Que no sé qué Y Mi mami Lo vio Como que con ganas de ayudarla Y eso Como que la enganchó al inicio Pero ya después El hecho de que De cómo él se portaba Cada vez que estaba borracho Él decía Si yo quiero Te puedo matar Puedo mandar Este Nunca más ves Este Lo cogía al bebé Y le decía Nunca más lo ves Nunca Me lo llevo Nunca más sabes de él O le puedo hacer algo Pero esas todas Eran amenazas Que puede ser del momento ¿No? Todas eran amenazas Pero mi mami siempre Tenía miedo de salir O sea que Le pegaran la cara O sea que Le afectaran mucho la cara Y esa es la imagen Y esa es la imagen De mi mami Con la que trabaja Este Y más tenía miedo Por mi ñaño Y por mí Entonces Muchas veces Yo le decía Mami Pero pidamos ayuda Denúncialo Hagamos algo Este Y Y me decía No porque no tengo plata Ahorita no tengo plata Como para ponerte un guardaespaldas 24-7 Tengo miedo Que él te haga algo Y yo Yo qué hago O sea Y al final de cuentas Hubiera sido verdad Porque tantas veces Que salió de la cárcel Ahora ¿Por qué se peleó tu mami Con las hermanas? ¿Por qué? ¿Cuál fue el distanciamiento? O sea Se comenzaron a distanciar Por esto Y Y en sí Eso pasaba Porque Él siempre fue muy Como cizañero Es la palabra que se usa Porque Siempre decía Millón cosas de mí Incluso Que nada que ver Y que con muchas ocasiones Tuve Algún inconveniente Con mi me decía ¿Dónde estás? Porque él le decía Cualquier barbaridad Poco en magia Que yo me estaba vendiendo Ahí En cualquier lugar Así O sea Cosas muy fuertes Que gracias a Dios Yo le podía demostrar A mi mami Mami O sea Si quiere Venganme a dejar Venganme a ver ahorita No tengo ningún problema Y conocía a mis amigos Conocía Dónde estaba Conocía Dónde trabajaba Que yo siempre trabajaba Hasta la misma hora Todos los días Entonces Este Por eso es que no pudo alejarnos Pero eso Siempre fue la intención De él también Alejarme de mi mami Y Más que nada Más que nada Fue él la razón Por la que No nos O sea Mi mami se distanzó De toda la familia Pero tu mamá estuvo mucho tiempo con él Estuvo unos siete años ¿Puede ser? No ¿Cinco? No ¿Menos? Cuatro Cuatro años Iban a llegar a cuatro años Pero mira que ahí nació tu ñañito O sea fue rápido Fue súper rápido Fue súper rápido Mi mami quería igual Ya tenía un hijo Porque decía que yo estaba muy grande Yo estaba muy grande Y yo te podía chochar tanto No Yo recuerdo cuando tu mamá Te iba a ir Y te iba a ver A ser el mejor Cuando yo estaba desgurada allí Me encantaba Porque Sharon se pasaba en cunclillas Pero en cunclillas Viéndote bailar O sea Y votando Exacto Para chocharte Me encantaba la actitud de ella ¿No? O sea Era una actitud Chocha contigo Era Es que ella siempre quiso Que esté en la televisión Siempre quiso Estaba feliz Y yo no quería De hecho antes de eso A lo mejor yo decía No quiero No quiero Ajá Pero entre mi mami y Betty Me dijeron Haz el casting Haz el casting Yo Por el cariño a Betty Por el cariño a mi mami Y dije ya bueno Voy a hacer el casting Y ahí me llamaron ¿Sí quedaste? Estaban Como que Yo no No quiero Entonces Este Mami Ya después Cuando se dio cuenta Que ya me estaba gustando Todo esto Claro Estaba muy emocionada Qué extraño de tu mami Todo Todo Créeme que Todo O sea Justo El El otro día Yo llegaba Y había tenido un día terrible 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 Y en ese momento Iba llorando Y llorando En el carro Y llorando En el carro Que me parqué Y ahorita yo en un edificio No podía ni subir Y simplemente Quería llegar A mi habitación De antes Y saber que mi mami Iba a saber Que me sentía mal Y que iba a entrar En mi habitación A estar solo conmigo A veces me retaba A veces me Me consolaba Pero siempre Buscaba la forma De estremecerme Y hacerme sentir bien Entonces Sí Extraño Todo Extraño cuando me retaba Extraño cuando Este Discutíamos Pero nos reíamos Todo De qué color De qué color es tu vida Ya para finalizar En este momento De qué color es tu vida Hoy va a ser No, no melancólica A veces es gris Con toques rosados Sí, porque Gris No porque esté Deprimida En ese sentido Obviamente Hay momentos Que me siento mal Pero Vige en el sentido De que aún no sé Exactamente Qué camino voy a tomar Qué voy a hacer Estoy estudiando Estoy trabajando Estoy con mi ñaño Por en sí A cinco años No sé qué voy a hacer Pero con esos toques rosados Te digo Porque tengo muchas bendiciones El hecho de que mi ñaño Esté conmigo Mi familia de nuevo Juntos Tengo un trabajo En el que me apoyan Bastante Hay veces Por ejemplo La semana de audiencia Que me tuve que ir En el canal Se portaron increíble O sea Me pudieron haber descontado Un multado Y hasta botado No, se portaron súper bacán Me han apoyado siempre Siempre te van a apoyar Sí Porque tú eres ley de Sharon Y no solamente Porque es ley de Sharon Sino que supiste darle Sabes qué Orgullo de tu mamá Antes de que se fuera Y yo lo viví Y yo lo sentí Qué linda mi Samantha Dios te bendiga De todo corazón Amén Y que realmente Puedas construir una vida Maravillosa A partir de ti misma Así que Dios te bendiga De verdad Gracias por esta entrevista Mi amor Dios te bendiga Yo voté por ti Sigue votando Sigue votando Sigue votando